Hola, hoy tenemos otro nuevo capítulo de refugiados e inmigrantes. Esta historia que ha movido muchas fibras y muchos sentimientos con todas las narraciones que gente amablemente nos ha compartido de el por qué ha tenido que salir o tuvo que salir de su país y llegar a otro país. Entonces, adaptarse quizás o ir a otro tercer país. Entonces, historias como la de Alberto Rementería que nació en un campo de refugiados en París, en Francia, perdón. De ahí se va a no sé cuántas ciudades, lo lleva a sus papás a Venezuela, termina en Chile. Y cuando cae Allende, entra Pinochet, pues también tuvo que salir e irse a Canadá y de Canadá a Estados Unidos. Historias de gente que tuvo que escapar de los nazis o salir antes porque venía la revolución bolchevique o salir de Venezuela porque es invivible hoy en día Venezuela con el régimen del dictador o narcodictador Maduro. Pero hay otras historias que son conmovedoras y hoy justamente estoy con Nicole Holmes. Aquí está conmigo Nicole, una excelente fotógrafo, embajadora de Nikon. Y ella va de montaña en montaña y de pico en pico volando con su parapente o su hanglider o las alas que extiende tomando fotografías y haciendo fotografías de aventura. Pero hay una historia que es muy fuerte que es por qué tuvo que salir de Canadá de donde ella es. Si en Canadá se vive también, si muchos hubiéramos querido ir a vivir a Canadá y tener esa calidad de vida. ¿Por qué una niña, una joven, como fue en su momento Nicole, deja su país para emigrar a otro país? Dejando atrás su familia, amigos, vida. Y luego de ese otro país que fue Argentina, emigrar a nuestro país a México. Invito a esta plática hoy a una mujer que es Stephanie Newman. Ella ha creado este concepto de intravenoso, de tratamientos para rejuvenecer o para tener más vitaminas. Sobre todo ahora en un periodo tan difícil como es el del COVID. Que necesitas tener un sistema inmunológico fortalecido. Pero no ese es el motivo de que ella esté aquí, sino porque es una mujer empoderada, emprendedora, mamá, pero trabajadora, pero creadora, pero rockera. Pero quise incorporarla para hablar no de Revive, sino de, o de Revive, sino de el punto de vista de una mujer que va a escuchar la historia muy fuerte de Nicole Holmes y nos va a ayudar a que usted y yo conozcamos, se nos pongan la piel chinita quizás. Pero no olvidemos y no dejemos atrás estas historias de nuestros padres o de nuestros amigos o de nuestros familiares que van dejando su país de origen para salvarse o para vivir mejor. Así que, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Muchas gracias, me encanta que estén aquí los dos. Y me encanta esta plática. Va a ser fuerte para que la historia de Nicole, muchas gracias Nicole por estar con nosotros. Gracias a ti. Pues no es nada, no es una cosa simple. Y pues vamos a empezar desde cero, Nicole. Primero, quiero, permíteme pedirlo, por favor. Ah, por supuesto. Una mujer que sale de su país, siendo una niña, huyendo o salvándose. Y hoy publica un libro espectacular, motivo por el cual aprovecho este momento para hacer todo. Y es con una calidad de fotografías. Este es con doctores al azar. Momentos de cirugías, pero vea qué fotografías, increíble lo que hace Nicole Holmes. Operaciones, cirugías, meterse a quirófanos. Hacen como muchas veces lo he hecho yo. Y ahora, pues nos cuenta este libro. Estoy abriendo, no he podido ojearlo con calma, pero vea nomás qué calidad. Bueno, pues primero felicidades por este libro que te pediré que nos cuentes en un momento. Ok. ¿Por qué saliste de Canadá? ¿Quién eres? Pues soy Nicole. Como saben todos ya. Pues ¿por qué salí de mi país? Porque siempre sentía que tenía que correr o escaparme. O no sé, es para sentir. No sé, realmente yo no sabía que estuve escapando en el momento. O tratando de escapar de algo. Pero pues así es lo que estoy diciendo. Y me quedo claro en el día de hoy es lo que había pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues yo vengo de una familia en Canadá, nací en la provincia de Ontario. Vengo de una familia rota, no sé si es la traducción correcta. ¿Es de divorciar? Sí, sí, sí. Vengo de una familia donde siempre pelearon mis papás. Yo fui la niña perfecta tratando de arreglar todo, arreglar o tener paz en la familia. Y pues yo sí, era perfecta o trataba de ser perfecta. ¿Creías vivir en un mundo perfecto? Sí, sí, sí. Y no me gusta la confrontation, peleas y cosas así. Me molesta mucho. No sé cómo manejar estas emociones. Entonces, pero me acuerdo desde que era joven, tratando de, decimos en inglés, run away from home. Me acuerdo que todo... Oye, córrele lo más rápido que puedas y salgo yendo de aquí. Sí, sí, así fue, así fue. Entonces, empecé desarrollando problemas emocionales cuando era joven. Entonces, y como yo era la niña perfecta, si alguien me decía o contábamos un secreto, era secreto, no salía de mi boca, no había manera, ¿no? Entonces, y después un verano mi mamá va a la provincia de Quebec, regresa y nos dice, vamos a mudarnos a la provincia de Quebec. Le dije, ok, bueno, vamos. ¿Qué edad tenías? Yo tenía seis años. Entonces, eran como setenta y nueve. El año setenta y nueve. No, 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 no. Sí, sí, sí. Entonces, vamos allá y después mi mamá conocía un hombre. Era mi padrastro. Vivía con nosotras. Sus papás eran como mis abuelos. Era nuestra familia nueva, ¿no? Y, pues, era así. Yo nunca, no me di cuenta de nada hasta que era más grande. Pero en este momento yo sentía especial con mi padrastro y su papá. Muy especial. ¿En qué sentido? ¿Qué es especial? Que me dieron mucha atención. Siempre me llevaron en la camioneta para cazar y hacer cosas que, pues, que hacían en este... ¿Cazar desde hunting? Hunting. Sí, sí, cazar para partridge. No sé, ¿cómo se llama partridge en inglés? Es un tipo de pájaro. Y es cosas que comíamos allá, ¿no? Vivía en un pueblo de 120 personas. Y, oh, salimos para buscar deer, ¿no? Venados. Venados, venados. Entonces, yo era así, pero siempre me preguntan, ¿no quieres manejar la camioneta? Sí, claro que sí. Yo tenía siete años, ¿no? Y, pues, no sentí que había algo malo pasando. Y se sentaban en sus piernas. Sí, siempre sentaban las piernas manejando la camioneta. Aunque aquí estaba parado. Pero me acuerdo, esto fue más con el señor que con mi abuelo. Que siempre hacía ruidos raros y había mucho movimiento atrás de mi espalda. Yo tenía siete años, entre siete y nueve años cuando estaba pasando esto. No entendí nada. Ni pensé que había algo malo pasando. No, pues, ya sea, un niño no sabe. No, no, no. Yo estuve muy feliz porque me trataron muy especial. Siempre me decían que esto es secreto, no puedes decir nada. Entonces, yo sentía muy especial, ¿no? Aprovecharon al cien porque yo era así. Yo quería ser la niña perfecta. Nunca contaba nada de secretos. Y un secreto es un secreto, ¿no? Y, pues, a los quince años decidí. Bueno, siempre, y también, siempre tenía problemas. Quería tener relaciones. O una relación, como un novio, nada más, ¿no? Pero no podía acercarme mucho. Tenía tanta pavor o miedo de los hombres. ¿Por qué si te había tratado bien? Sí, sí, sí. Pero yo no entendía esto para mí. Para mí tener que besar a un hombre era el fin del mundo. No, no, no. Era un trauma para mí que no podía. Entonces, empecé a salir con alguien. Bueno, pensé que estuve saliendo con alguien después de una semana o dos semanas. Me cortaron porque no llegaron a ni primer pase, ¿no? No, no había manera conmigo. No, no, no había manera. Pero nunca, nunca entendí por qué. Yo pensé que, bueno, soy tímida. Punto, ¿no? Sentía como atrapado. No había manera para avanzar. Entonces, a los quince años, decidí mudarme con mi papá. Que vivía en la ciudad donde nací. Voy allá con él y, pues, pasa el tiempo. Siempre tenía este miedo de los hombres y... ¿Con él también sentías miedo o no? ¿Con mi papá? No, nada, nada. Con mi papá, no, nada, nada. Y, pues, con el tiempo, quería salir con hombres. Me acuerdo una vez. Empecé a salir con un hombre que tenía 16 años. Y fui a su casa. Mi papá lo dejó en su casa. Me deja allá y vamos a su sótano. En Canadá usamos sótanos como recámaras o una sala, cosas así. Voy allá. Su mamá está arriba. Y este tipo, me acuerdo que volvió loco. Como me, me, me... He ripped. Rompeó. Rompeó mi ropa. Sacó mi ropa así. Y yo era como un venado. Ves con las luces de venado, se queda ahí. Yo estuve así. Me acuerdo todo y fue horrible. Obviamente no me gustó el chico después. Y tenía miedo. Este tipo se cambió de escuela. Va a mi escuela. Me amenizaba en los hallways, diciendo, si no lo ves ahora, en este momento iba a colgar mi pantaletas, o qué dicen aquí, o calzones, en el locker. Empecé a acordarme cosas de, de, cosas de cuando era joven. Y pensé, qué raro que este señor hacía ruido cuando estuve sentada encima de él. Qué raro que... El papá de, que era... El papá de mi abuelo. Mi abuelo padrastro. Sí, mi abuelo. Abuelo padrastro. Sí, y pensé, y pues también con Lynn, se llama Lynn, con mi padrastro, pensé, qué raro que tenía, siempre tenía problemas entre sus piernas. Y yo estuve tocando. Él llegaba del doctor diciendo que no tenía, se pegó, estaba hinchado y cosas así. Y siempre me decía, pues no quieres tocar. Me invitaba a tocar, cosas así. Yo no entendí nada cuando era joven y era secreto, ¿no? Y me trataba especial, me regaló Coca-Cola o Pepsi o lo que sea, cosas así. Que me trato diferente de los demás. Entonces, pero, y ahí es cuando me di cuenta, algo pasó. Y ni sabía, no, 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 que en mi vida entendí que pasó algo con él. Y llamó mi mamá por fin, dice, mamá, ¿qué pasó con él? ¿Qué tenía entre las piernas? Dice, ¿de qué estás hablando? Pues, así es cuando salió todo. Que me di cuenta que, a lo mejor, esto fue porque siempre tenía problemas con hombres, con relaciones, que tenía un miedo. Pero, 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 él, él abusó, sin que tú te dieras cuenta. Sí, así es. Él se satisfacía. Sí. Sí. A través de, de agarrarte, de tocarte. Él y el papá. Sí, sí. Pero, nunca te violaron. La verdad, yo no puedo decir sí o no. Nunca, no, no me acuerdo, dicen, cuando fui a doctores después, me dijeron que todo estaba bloqueado. Y por la trauma de mi perro, empezó, abrió, empezó a abrir las cosas. Hasta hoy, no sé todo de lo que ha pasado. El único que me acuerdo, que yo sí tocaba a él. Y, pues, pues, no sabía que estaba haciendo algo que no era incorrecto, ¿no? Entonces, pues, no sé. Tú lo tocabas porque él te pedía que lo tocase. Sí. En su, en su, en su pene. Sí, sí, sí. Me decía que se, que se había lastimado. Yo era una niña muy curiosa. Preguntaba mucho y cosas así. Decía que sí, que estaba lastimado, entró en la pierna y después... Eyaculaba. ¿Cómo? Eyaculaba. No, no sé. ¿En camp? No, no sé. La verdad, no sé. No me acuerdo esta parte. Lo que me acuerdo era tocando a él y pensando en mi mente, qué raro que se vea así, duro y como moradito. Así, ¿no? Sentí, pero nunca... O sea, él sí se desnudaba. Sí, bajaba pantalones. Bajaba pantalones. Sí, sí. Abrió sus pantalones, me mostró todo y me invitó. No quieres tocar, pero tienes que tocarlo así, así, ¿no? Entonces, pues, esto fue como... Sí, como... Pero es que no sabemos. La mayoría de nosotros, cuando sí pasan cosas así, no sabemos que ha pasado algo. Bueno, yo diría así. Y por eso me parece que iba moviendo, corriendo y empecé con problemas de cuando era joven, escondiendo mis emociones y lo que entendí en el día de hoy después de mucha terapia, esto fue cuando empezó la codependencia. Claro, sí. A ver, espera, espera. ¿Tú nunca hiciste una denuncia ya siendo adulto de este señor? Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya está mi pasado. Ahora que me he dado cuenta que ha pasado, pues... ¿Él vive todavía? Sí, está en cárcel. Hace tres años que me contactó la policía de Canadá, me preguntó si había pasado algo con él. Como era mi padrazo, le dije, pues, claro que sí. Y también con mi hermana. Y nos pidió escribir algo, como un documento. Lo hice, pero le dije, pues, yo no voy a poner cargos, porque me dijo la policía, imagínate, había ocho otras mujeres. Y ellos sí, ellos sí, hicieron cargos, no sé la palabra correcta. Sí, sí, sí. Y se fue, se fue, eran ocho, ¿no? Y es porque después de mi mamá, este señor, se fue con otra mujer, abrieron un daycare, como un kinder, un guardería en su casa. Y estos niños que fueron allá, y las niñas, fueron lo que no. Eran abusadas. Exacto. De él. O acosadas. Entonces se juntaron todos, y ahí es como salió, y ahora están en la cárcel, en el día de hoy. Ok. ¿Por qué sales tú de Canadá, Nicole Holmes? Pues yo diría, porque tenía tantos problemas, tantas cosas, me gusta la aventura, a lo mejor me gusta la aventura tanto, porque me hace olvidar de mis problemas. La verdad, me fui porque quería algo diferente. ¿Y te fuiste a dónde? A Argentina, viví en Buenos Aires, seis años. Ok. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues, conocí a un argentino, nos casamos, y nos mudamos a México juntos. Me quedé atrás, nos divorciamos, y bueno, y después me quedé atrás, se mudó él a Miami y me quedé aquí. O sea, ella no, ella no resolvió su problema, pero resolví el del otro, y es lo que a ella le genera satisfacción. Exactamente. Yo resuelvo el problema del otro, pero ¿alguna vez trabajaste en que habías dejado tu pasado atrás, llegas a México, resuelves de alguna manera tu pasado para poder hacer un nuevo presente y un futuro, o se queda atorado y se queda roto ese pasado atorado en una cajita? Bueno, yo diría que hasta hoy decimos Haunting Me, me siga, obviamente. ¿Te persigue? Sí, me persigue. Super ser my hunter. O sea, es que yo sigo seleccionando mal en mi vida, en mis relaciones con mis parejas. ¿Con mujeres te pasa? ¿Con amistades? ¿Buscas amistades en donde también sean gente que necesita ayuda? Yo diría que sí, sí, gente que necesita ayuda, que yo puedo estar haciendo cosas para ellas, y te olvidas de ti. O cualquier persona y me olvido de ti. Por ejemplo, si estamos en un lugar y me piden mi opinión, en general no voy a decir nada porque tengo miedo de hablar. No quiero hablar. No quiero usar mi voz. Soy incapaz a veces. Me quedo así como y no puedo hablar. Ahora, qué interesante porque te dedicas a la fotografía y es enseñar tu visión. Pero son solo imágenes. Una imagen dice más que mil palabras. Claro. Y es una manera para expresar. Claro, es expresar todo lo que no puede expresar. Es la única manera. Entonces, eso es lo que me da México. Ahora, aquí, en Canadá, yo soy ingeniera electrónica. Trabajaba de esto, trabajaba con animales. Aquí soy fotógrafa. Y con la fotografía me ayuda a expresarme. Ahora, yo quería preguntarte algo. Antes de la entrevista, se sentó Nicola y no sé si tú lo notaste, pero nos dijo, yo no soy víctima. No, no. Es que no voy a dejar esto. No te consideras una víctima. Sí, sí ha pasado cosas, obviamente, pero no. Es que si fuera una víctima o quería estar como la típica víctima, no estaría aquí hoy, no estaría haciendo libros, no estaría, no sería embajadora de la marca o de Nikon y otras cosas. Yo no puedo, no puedo quedarme atrás. Tengo que mover enfrente porque ¿quién más va a pagar la venta? ¿Quién más me va a dar la comida para comer? Tengo que hacerlo yo. Entonces, no quiero, no me gusta la idea de ser víctima. ¿Qué le quieres decir a las mujeres que te están viendo? Las mujeres que están viendo. De todas las edades. Pues, vete a un lugar para ayudar y... Pero como les, o sea, yo creo que aquí es, dales una alerta, ¿no? Ponen atención cuando está pasando qué. Me gustaría que les dijeras, no permitas o no te guardes en silencio, no te guardes esta situación. O sea, quiero que el público lo... Pero, ¿sabes? Yo no creo que ella se lo guardó. Sí. Yo más bien creo... Lo guardó y lo huyó. Ya después. Pero en su momento, ella se sentía muy especial. Sí. En su casa no hubo esta comunicación de decir que un adulto te pida... Justamente. Exacto. Que un adulto llegue y te diga, oye, tócame, está mal. Tú no sabías que estaba mal. No, no sabía que estaba mal. No tuvo esa educación. No hubo esa apertura en su casa. Es correcto. Eso, sí. Eso es lo que quiero. Yo creo que esa es la parte que tú debes de transmitir. Número uno, decirle a las mamás que tienen niños en casa, y yo tengo tres, hablen con sus hijos. Sí. Díganles, porque los niños son chiquitos, no saben. Van aprendiendo. Y no quieres que aprendan como tú aprendiste. Porque tú aprendiste que esa conducta era normal. Aquí de contado, de primera mano y para concluir, Nicole, pues yo creo que la moraleja de esto es, cuenten a sus hijos lo que ha pasado, para que los hijos les cuenten a ustedes. Si algo está pasando. Si algo está pasando. Exacto. Totalmente. Me ayudaste mucho. Enseñamos a hablar. Qué bueno que está aquí, porque, ves, me cuesta a veces expresarme. Por eso quería una mujer que es exitosa, que es empoderada, que ha tenido papás, que le han dado, y que conozco a su familia desde hace muchísimos años, que le han dado ese soporte emocional de salir adelante y ser una mujer exitosa como lo es. Sí. Me parece genial. Pues, Nicole, ¿dónde te pueden seguir con tus maravillosas fotografías? ¿Dónde puedes conseguir tu precioso libro? Mira, mi libro, desafortunadamente, no es a la venta. Yo quería un libro a la venta, pero un laboratorio me compró el proyecto y ellos en este momento están haciendo 20 mil copias que van por todo el cono sur, México, y quién sabe dónde más. Pero lo van a regalar. Sí, van a regalar. O sea, es interno para ellos. Es interno, es un proyecto para el 80 años. ¿Laboratorio Sanfer? Sí, de Sanfer, sí. Sí. Y después de esto, ¿te gustaría hacer ahora sí un libro que sea público, estilo así, de cirugía? Ah, me encantaría, me encantaría. Esto fue el propósito de mi proyecto. Yo quería un libro para la venta porque quería mostrar la cirugía en una forma de arte, donde todos podemos ver sin... ¡Ay, hay sangre! Era lo que platicábamos. No hay nada de sangre. Hace ratito lo platiqué con Nicole. Y quiero mostrar a los cirujanos como artistas. ¡Claro! Pues Nicole Holmes, ¿tus redes cuáles son? Es en Instagram, es Nicole F. de Francesca Holmes. Y es lo mismo en Facebook, Twitter, en todas mis redes. Y las tuyas de Reviv, para que explígales rápido qué es lo que pasa aquí en Reviv. Claro. Aquí lo que les damos es una nutrición a su cuerpo para ayudarlos a estar más sanos, más fuertes, mejor al desarrollar su ejercicio. Nutrición intravenosa que va de adentro hacia afuera. Y las redes son arroba revivemx. Es en Instagram. Reviv. Reviv con doble B, MX. Reviv con doble B, MX. Y yo soy Eddie Warman, se nos acabó el tiempo, les agradezco Nicole. Gracias, gracias, Eddie. Gracias. Gracias por invitarme. Me encantó. Gracias por estar. ¡Gracias!